El responsable estatal del Programa de Diabetes del Sector Salud, José Domingo Martínez Luna, consideró importante que en esta temporada invernal prever cómo se pueden afectar los niveles de glucosa en sangre y cómo se puede evitar. El especialista puntualizó que los pacientes deben mantener los medicamentos alejados de las bajas temperaturas y el calor extremo, ya que pueden afectar la insulina y provocar un mal funcionamiento. Por ello, se sugiere evitar dejar medicinas en lugares que no tengan la temperatura regular. Explicó que el invierno es la temporada de gripe y los resfriados y cuando se está enfermo, los niveles de estrés suben, así como el nivel de azúcar en la sangre. Indicó que otras medidas de prevención que sugieren a los pacientes son el estar atento al estado de los pies cuando haga frío. Las bajas temperaturas pueden agudizar la pérdida de la sensibilidad en los pies y en los dedos de los pies, por lo que pidió protegerlos con un calzado especial para el invierno. Aplicar crema hidratante para mantener la piel de los pies saludable y revisar regularmente que no se haya rosaduras o pequeñas heridas que se puedan infectar. Finalmente, el doctor Martínez Luna explicó que en invierno el paciente se puede sentir triste o aletargado debido a las temperaturas frías y a una menor cantidad de horas solares, por lo que ante cualquier síntoma seguido de decaimiento, se debe acudir al centro de salud más cercano para evitar cualquier posible desajuste en los niveles de glucosa en sangre. Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7 Noticieros Canal 7 Gracias.